Muy buenas Dakamas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis felices de la vida, espero que las cosas os vayan bien, ¿no? Sí, todo, la vida bien, viva Ulirex. Cada día mis saludos son muchísimo más raros, o sea, va a llegar el día de mañana que lo mismo empiezo el vídeo. ¡Ey! Muy buenas a todos, ¿qué tal chavales? Espero que... Vale, hoy vamos a tratar un tema el cual es que me da ardores, me da ardores en el pecho, me está saliendo la vena de Will Hater, la vena aquí de criticar y dar mi opinión, ¿no? Después del vídeo que, bueno, de BTS y CNCO, que lo recibisteis muy bien. Y en ese mismo vídeo dije que a partir de ese momento cualquier cosa que me molestase o cualquier cosa que yo pensase que podría dar mi opinión, pues a partir de ahí, a partir de ese momento, iba a dar mi opinión sobre cualquier cosa que a mí me ofenda o que yo piense que tenga que opinar sobre dicho tema. Y hoy, amigos míos, ha llegado el momento y hace poco vi una noticia por internet de medios españoles hablando sobre el K-Pop y ya sabéis, mi canal es de K-Pop, entonces este tema hay que tocarlo. Iba a tocarlo hace ya bastantes meses cuando pasó lo de Jonghyun, en paz descanse, por cierto, y no sé por qué en ese momento dije, ¡buah! No voy a decir nada, voy a callarme la boca, pero es que sinceramente creo que esto merece ser criticado porque realmente, bueno, no sé si os habéis dado cuenta, pero creo que el día 27 de marzo, 26, 27 de marzo, para las personas que quizás no sabéis lo que es Telecinco, os voy a hacer un breve resumen de lo que es Telecinco, es una cadena de televisión española, y en este programa, pues el día 26 o el día 27, que no me acuerdo exactamente del día porque he visto el vídeo por Twitter, en las noticias de ese programa, pues hablaron sobre el K-Pop. Ahora, el punto es de la manera que hablaron del K-Pop, lo que dijeron del K-Pop, y es que encima confundieron K-Pop con J-Pop, mezclaron cosas de Corea con cosas de Japón, y es como, ¿en serio? Pero bueno, vamos a ver el vídeo y vamos a ir por partes, que sinceramente ya, ver la televisión hoy en día, llevo tres años sin encender la televisión. ... surcoreano, grupos de chicos y chicas que triunfan en los escenarios del medio mundo, con canciones muy pegadizas, un negocio musical que oculta eso sin un resumen, dicen que de casi esclavitud hasta alcanzar el éxito. En esta primera parte, vamos a darle la razón, ¿no? Porque está diciendo que los grupos... Está hablando, por cierto, de grupos surcoreanos, es decir, que estamos hablando de K-Pop, ¿vale? Con eso en mente, dice una cosa que es totalmente cierta, y es que, pues, grupos de K-Pop, los grupos de tanto de chicos y chicas, pues tienen canciones pegadizas, y tienen unas canciones que, bueno, que consiguen arrasar en cualquier escenario, ¿no? Pero que detrás de esas canciones se esconde mucha mierda y mucha esclavitud. No pueden dar pasos por la calle sin hordas de fans a su alrededor. Tienes toda la razón, pero no solamente con ellos, sino con grandes youtubers de España, con otros tipos de famosos, es decir, que no necesariamente tengan que ser del K-Pop. Pero bueno, ese no es el problema, porque al fin y al cabo, pues, tampoco está diciendo nada el otro mundo que no sea verdad. Pero realmente lo que a mí me repatea, todos los medios de comunicación, cuando algo pasa, algo bueno pasa, no sacan eso bueno. Por ejemplo, cuando BTS estuvieron en los Billboard Music Awards, cuando BTS donaron un montón de dinero a esta organización de UNICEF con la campaña de Love Yourself, o sea, nunca hablan sobre lo bueno que ha hecho el K-Pop. Bueno, las cosas buenas que han hecho los grupos de K-Pop y de las tantas cosas buenas que el K-Pop ha hecho en el mundo, de las letras de las canciones, porque muchos grupos tocan temas de la sociedad, temas actuales que son tabúes, sobre todo BTS toca muchos temas. Hay muchas cosas buenas de las cuales hablar sobre el K-Pop, pero bueno, parece ser que los medios de comunicación siempre quieren sacar el lado más malo de todas las cosas del K-Pop, de lo que sea. Como lo que pasó básicamente con Jonghyun, o sea, muchos de vosotros lo sabéis, ¿no? O sea, parece ser que se suicidó. Y a raíz de eso, pues, tanto periódicos como El País, de aquí en España, y noticiarios como 4, que es otra cadena de televisión, pues en 4 también tienen una sección de noticias, sacaron esa noticia de que Jonghyun se había suicidado. Y que en Corea del Sur hay mucha presión social, y que Corea, bueno, Corea, Japón, los países asiáticos son los países con mayor tasa de suicidios en el mundo. Si sabemos eso, pero ¿por qué tenéis que sacar exactamente lo peor de las cosas? O sea, creo que eso es una cosa de la cual, bueno, pues estamos conscientes de ello. Joder, tío, el de la moto, es que digo, todos los días pasaba a la misma hora, macho. Y no digo que esté mal que hayan hablado sobre eso, sino digo que esté mal que no hablen sobre nada del K-Pop, sobre nada de la música, sobre nada de Asia, pero cuando pasa algo malo, eh, vamos a sacar una pedazo de noticia, porque, porque sí, porque va a pillar views. Entonces eso es lo que realmente me revienta, que siempre intenten sacar cosas malas del K-Pop, que evidentemente, claro que las tienen, claro que hay empresas que esclavizan a sus integrantes, por supuestísimo. Lo peor de ese caso es generalizar y decir que todas las compañías, y todas las empresas hacen lo mismo con sus integrantes, con los bailarines que tienen y que encima los tienen encerrados. No te digo yo a ti que no, evidentemente, pues claro que hay, pero el caso es no generalizar. Pero básicamente lo que han hecho con esta noticia es generalizar. Pues vosotros mismos lo podéis ver ahora cuando os enseñe la otra parte. Pero esos millones de seguidores no son el problema. Estos ídolos prefabricados son prisioneros de las discográficas. Estos ídolos son prefabricados, o sea, son como robots, ¿no? Que venga, yo te fabrico, trabaja para mí, dame dinero. Ya os lo he dicho, algunas empresas es cierto, es lo único que pretenden. Ahora, yo no voy a decir nombres de empresas, no soy nadie para decir eso y tampoco se sabe al 100% cuáles son esas empresas. Pero una cosa está clara, y lo vuelvo a decir, o sea, generalizar es lo peor que se puede hacer. Y evidentemente decir eso en un medio de comunicación como es Telecinco, que lo va a ver muchísimas personas, a la gente a la cual sabemos sobre este tema, pues evidentemente es como, oye, ¿qué me estás contando? Pero la gente que no sabe nada sobre este tema, básicamente les estáis mal informando y encima hablando sobre las cosas malas del K-Pop, enseñando un concepto malo sobre el K-Pop, para que la gente se haga una idea peor de lo que es el K-Pop, como el comentario este que hay aquí abajo, que me he encontrado en Twitter, lo vais a ver. El vídeo no dice nada más que verdades, esos cantantes aparte son unos satánicos. O sea, ¿qué me estás contando, tío? ¿Cómo se llama este tío? Se llama Duque Moratista. ¿Qué me estás contando, tío? No sé, no creo que veas este vídeo, pero de verdad creo que tienes un problema aquí en la cabeza. Deberías hacértelo mirar, porque decir que son satánicos, tío. Satánicos no, pero me parece que tu opinión ahí como que se ha colado un poco. Te has columpido bastante. ¿Cómo se nota que has criticado algo sin siquiera saber de lo que estás hablando? Vale, vale, vale. Estamos hablando del K-Pop, ¿no? Entonces nos meten un caso de J-Pop, que Corea-Japón es distinto, ¿vale? Japón no es Corea. A ver, que tampoco hace falta que seas tú aquí un genio del japonés para entender que esta chica realmente está hablando en japonés. Yo estoy estudiando japonés y sé que está hablando en japonés, ¿vale? Entonces es como, ¿por qué me estás mezclando conceptos? O sea, contáis las cosas como os da la gana, como os beneficia a vosotros. O sea, es que realmente os informáis a la hora de hacer un reportaje como este. Yo creo que simplemente cogeis una noticia, cuatro tweets que veis por internet, venga, ya tenemos noticia con millones de views. Esta es una de las razones por las cuales yo dejé de ver la televisión. Y lo peor es que ahora la televisión me está metiendo mano en YouTube. Es que están por todas partes, macho. Estrellas con sueldos mínimos, cero lujos, comparten habitación y baño. Pero vamos a ver, vamos a ver. ¿Tú has visto la ropa que llevan? ¿Has visto la marca de ropa que llevan? Que eso vale más que toda mi casa junta. O sea, ¿me estás contando que tienen un sueldo mínimo? Evidentemente no vamos a hablar de todos los grupos. Y evidentemente, claro que hay grupos que quizás no cobran tanto dinero como otros y que viven juntos y que básicamente están esclavizados a estas compañías discográficas. Pero es que lo decís de una manera que es que parece que realmente estáis generalizando y estáis diciendo que todas y cada una de las empresas y compañías son exactamente iguales. Y no es así. Se pasan las horas 20 al día y gimnasios como este ensayando. Ahí te voy a dar la razón porque está claro que pasan muchísimas horas pero claro, es un trabajo al fin y al cabo. Entonces, ellos piensan que si quieren hacerlo bien pues necesitan muchas horas de entrenamiento. O sea, que no es que la empresa discográfica esté detrás diciéndole hay 24 horas a lo largo del día pues tú tienes que ensayar 25. Por supuesto que en otras compañías pequeñas es que ese es el punto básicamente. O sea, que básicamente lo que han hecho es generalizar y malinformar de una manera brutal pues a la gente. Tienen que lucir perfectos. Pasar por quirófano es casi obligatorio. Hacer dietas inhumanas también. Muchas veces se han desplomado en plena actuación. La presión es tanta que el caso es de suicidio. Es cierto que hay idols que se han operado. Es cierto que hay idols que siguen una dieta o sea, una rutina de dieta que es como madre mía, o sea, pesabas 80 kilos y ahora pesas 50. Y es que son dietas inhumanas. Y que personas no puedan aguantar esa presión y otras muchas presiones pues al final acaben quitándose la vida. Es totalmente cierto pero ¿os dais cuenta? O sea, sacan lo peor. O sea, sacan el lado malo el lado oscuro de las cosas para hablar y darle fama a eso. Cuando lo que realmente importaría es darle fama a otra cosa. Es hablar sobre el lado bueno de las cosas porque todo lado bueno tiene un lado malo. O sea, eso está clarísimo en todas las cosas. Todas las cosas tienen un lado malo. Pero en este caso si tienen tanta audiencia y tienen este poder de informar a la gente ¿por qué no informar de las cosas buenas? O sea, es lo que realmente me da rabia porque no estoy diciendo que no sea verdad. Algunas cosas pues ya digo que se han columpiado y es como vamos a ver, compañero infórmate antes de hacer un reportaje como este, ¿vale? Pero lo que dice ahora de verdad es que me parece más interesante incluso. Algunos resisten e incluso llegan a disfrutar de la fama. Las bandas de Kapo Algunos resisten e incluso llegan a disfrutar de la fama. Y ponen una foto pues de BTS, ¿no? Que esto fue lo que en serio, en serio lo que esos chicos por todo lo que tuvieron que pasar esos chicos o sea, es que qué puta rabia, tío. Moden 4.000 millones de euros son el negocio el arma secreta de Corea del Sur su forma de colonizar el mundo. Son el arma secreta de Corea del Sur es que cada vez que dicen eso no sé por qué he leído un comentario también pero es que cada vez que dicen el arma secreta de Corea del Sur es que me imagino un ejército entero de idols es que me los imagino en plan y con armas y todo madre mía para colonizar el mundo ahí sí doy la razón sinceramente porque básicamente el K-pop está colonizando el mundo está llevando a todas las partes de la tierra y mucha más gente se está animando a escuchar K-pop así que nada voy a dejar el vídeo por aquí o sea, dejarme en los comentarios cualquier cosa que vosotros penséis respecto a eso vuelvo a insistir y vuelvo a decir que no estoy quitando la razón a muchas de las cosas que han dicho aquí porque evidentemente son ciertas son totalmente ciertas pero lo que me da rabia es que saquen las cosas malas el lado oscuro de las cosas y nunca hablen de las cosas buenas porque yo sinceramente no he visto ninguna noticia hablando sobre cosas buenas que ha hecho el K-pop BTS en los Billboard Music Awards o sea, no han hablado de absolutamente nada bueno sobre el K-pop y entonces es lo que realmente me da rabia por eso he decidido comentar este vídeo y que sinceramente cuando hagáis un reportaje pues deberíais informaros muchísimo más Telecinco ¿vale? hashtag Telecinco informaros un poco antes de hacer este tipo de vídeos porque sinceramente mezclar K-pop con J-pop es que dice mucho de vosotros sinceramente dicho eso no me voy a enrollar muchísimo más dejadme en los comentarios que cosa pensáis vosotros un like se agradece y nada si os suscribís al canal pues también la vida os va a ir mejor vais a tener un 2018 totalmente fructíferro y nada seguidme en mis redes sociales también tanto en Twitter como en Instagram ya que por ahí pues tenemos un contacto 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 más cercano tú y yo tú y yo tenemos un contacto más cercano y ya está nos vemos en el siguiente vídeo Kamsamida y añón no le deis mucha caña a Telecinco que os conozco y vais a ir ahí a teclearle hija de satán no, no, no eso no, eso no eso caca y añón las bandas de K-pop mueven 4.000 ¿qué? ¿qué has dicho? se dice K-pop pero bueno